Hola a todos y bienvenidos a la apertura de Just Dance 2018 para Wii. En este juego tenemos 40 nuevas canciones para bailar, actuales y clásicas. En la parte trasera tenemos la lista completa con las canciones. Dentro de la caja nos incluye un manual de instrucciones, un folleto de precauciones, y el juego en formato físico. Y eso es todo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!